Con motivo de las próximas fiestas navideñas, os presentamos desde el Ayuntamiento de Galletas de las Torres el segundo concurso de escaparates de Navidad, que tendrá lugar en nuestra localidad del 10 de diciembre al 6 de enero. Animamos a todos los autónomos y a todas las personas con establecimientos públicos a que se inscriban antes del próximo 9 de diciembre y que lo hagan en la página web del Ayuntamiento. Este año tendremos cuatro premios de 100 euros y desde el punto de vista de los consumidores solamente tenéis que pasar por estos establecimientos, consumir en nuestro pueblo, en nuestras tiendas, favorecer nuestra economía y allí encontraréis una papeleta de goto que podréis depositar el día del Belén viviente en una urna que habilitaremos al efecto en el propio Belén, el próximo día 22 de diciembre. Recordad que repartimos cuatro premios de 100 euros, así que estáis invitados a participar y a seguir comprando en Cañeta de las Torres. Gracias. 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 Gracias.